La fe en los hechos hoy Tendremos grandes sorpresas cuando lleguemos al cielo Tenemos grandes sorpresas sobre la tierra Y hoy quiero hacerte una pregunta ¿Has perdido a un ser querido? Tal vez pasas por momentos difíciles, ¿entiendes? Y eso no es fácil Tal vez perdiste a tu madre, a tu padre, a una tía o a un tío Usamos la palabra perdido Pero si nacen de nuevo y conocen a Jesucristo, no están perdidos Y tampoco están muertos, ¿entiendes esto? Cuando entiendes que están pasando cosas Porque siempre pensamos en el reino de lo natural en lugar del reino del espíritu Las personas que han ido al cielo no han muerto Bueno, lo cierto es que murieron en nuestra forma natural de pensar Se mudaron, se fueron a otro lugar Ya no están en ese lugar Porque hoy están más vivos Y cuando estaban físicamente en la tierra Consuélate con estas palabras Si tu madre o tu padre están en el cielo O un hijo, o un esposo, tía, tío, abuelo, lo que sea Mira arriba y di hola Alabado sea Dios Porque están más vivos de lo que estaban cuando físicamente vivían aquí La Biblia dice una gran nube de testigos No puede ser testigo a menos que des testimonio de algo, ¿verdad? Es sentido común Leeré una escritura en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3 Dice No se turbe el corazón de ustedes Creen en Dios Crean también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay De otra manera Se lo hubiera dicho Voy a preparar lugar para ustedes Y si voy y les preparo lugar Vendré otra vez Y los tomaré conmigo Para que donde yo esté Ustedes también estén Jesús está hablando de gente que está viva Pero tal vez no aquí Se fueron Pasaron a otro nivel Déjame decirlo así Mis padres están en el cielo Todos mis abuelos están ahí Muchos de mis tíos De hecho, todos ellos Excepto uno que sigue vivo Mi hermano mayor está ahí Pero están más vivos que todo el tiempo que estuvieron físicamente aquí Es en serio No estoy tratando de hacerte sentir bien Esta es la realidad viviente Porque Jesús dijo No se turbe el corazón de ustedes La gente cree en el dolor Bueno, te diré algo Puedes enojarte conmigo cuando diga esto Pero el dolor no debería ser parte de tu vida Eso no significa que no extrañes a alguien Ni que no llores Hablo del duelo que Satanás usa Solo para golpearte todo el tiempo La Biblia dice Él llevó tu sufrimiento Si se lo llevó ¿Por qué lo tienes? Soportó tu pena Y él se llevó tu tristeza ¿Ves a qué me refiero? No quiere decir que no extrañes a alguien Sí, naturalmente puedes incluso llorar Pero no debes afligirte Porque cuando te afliges Y sé que los psicólogos, psiquiatras y terapeutas Dicen que es bueno afligirte Pero no saben nada de la palabra de Dios El dolor te golpeará y te golpeará Y Satanás usará esto para lastimarte Cuando no debería La Biblia dice El gozo del Señor es tu fortaleza No el sufrimiento El gozo del Señor es tu fortaleza Así que como digo Si alguien se muda de tu casa Y hoy está en el cielo Señor Jesús Solo di Dios mío Están pasando un tiempo maravilloso ahí Entonces ¿Por qué no puedo pasarlo de maravilla aquí? Piénsalo un momento Escucha esto Porque no hace mucho Fui a un lugar y prediqué Y mencioné esto Katy estaba conmigo Dije esto Llevamos 52 años de casados Nos casamos el 6 de junio de 1970 Y eso fue hace 52 años Bueno Me dieron una nota al final del servicio Era una señora que decía Mi esposo y yo nos casamos en 1970 Y él acaba de fallecer y la estoy pasando mal Señor Jesús Estuvieron casados por 52 años Entiendo que la señora estuviera apenada Entiendo que extraña a su marido Pero cariño Solo se mudó Si Jesús está preparando un lugar Estoy muy seguro de que él también está preparando uno para ti Para tu esposo ¿Entiendes eso? Vamos a reunirnos Eso es lo maravilloso del cristianismo Es lo genial de la comunión en el cristianismo Volveremos a verlos Entonces consuélate Y quiero que sepas sin duda alguna Que Dios está contigo Y nunca te dejará Ni te abandonará Él soportó ese dolor Y se llevó tu sufrimiento Hoy vive un día feliz Porque tus seres amados y queridos Que están en el cielo Están pasando un tiempo feliz Y los volverás a ver En serio Dios va a decir Vaya Cuando los veas dirás Mi Señor Mira lo jóvenes que son Ya no son viejos Ya no están enfermos Nada de eso Va a ser un gran momento Así que hasta la próxima semana Ten la fe en los hechos Y hoy tendrás un día glorioso en el Señor Dios te bendiga Nos vemos Este programa está protegido Por los derechos de autor Del ministerio de Jesse Duplantis Para el uso privado De nuestra audiencia Cualquier otro uso De este programa Imágenes o cuentas Sin el consentimiento Del ministerio de Jesse Duplantis Está estrictamente prohibido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video